Con la finalidad de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2, la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús del Cantón Archidona cumple con la ceremonia de bautizos en horarios distintos y para ello organiza grupos de hasta cinco familias. Normalmente el 24 se suele hacer bautizos, no solamente aquí, sino en todas las parroquias, y a veces vienen 30, 40 niños, pero en esta ocasión, respetando las medidas de bioseguridad, hemos optado ya que las últimas dos semanas previas a la Navidad celebren los bautizos, de lunes a viernes en dos horarios, o a las nueve de la mañana o a las tres de la tarde. El párroco señaló que por esta ocasión no se llevarán a cabo estos actos religiosos el 24 de diciembre. Para agendar el día y el horario deben acercarse con anticipación, ya que por lo general son varias las familias que desean festejar el primer sacramento de su hijo, en estas fechas. Deben acercarse mínimo siquiera un día antes, trayendo la papeleta, el certificado de nacimiento y quién va a ser el padrino. En todas las misas hemos manejado un protocolo de bioseguridad, hay las bandejas de desinfección, hay alcohol, hay termómetros, y procuramos que en cada banquita haya máximo tres personitas. Si son de la misma casa, la misma familia, no hay problema, pero si son de familias diferentes, dos, máximo tres personas. Por otra parte, invitó a la ciudadanía a las diferentes misas que se celebrarán desde el 24 de diciembre para evitar la aglomeración de fieles en estas ceremonias en conmemoración al nacimiento del niño Jesús. Estas se realizarán en los exteriores de la iglesia. El horario del 24 será a las 7 y cuarto de la noche. Normalmente es más tarde, 9 de la noche, 10 hasta 12 de la noche, pero siguiendo el protocolo de bioseguridad habrá una sola misa que es a las 7 y cuarto de la noche. En las misas del 25 como que fuera domingo, menos las 6 de la mañana, 7 y media de la mañana, 9 de la mañana, 10 y media y a la noche a las 7 y cuarto. Lo mismo será en este caso el primero de enero, 6 de la mañana, 7 y media, 9, 10 y media y a la noche a las 7 y cuarto. Cabe mencionar que para ingresar a esta y otras iglesias, los ciudadanos deben primero hacer uso de los implementos de desinfección que se encuentran en la entrada y ocupar las bancas que están señaladas. Una vez que se cumpla el aforo permitido, las puertas de la iglesia se cerrarán y la Santa Misa se celebrará. Michelle Garzón, Noticias al Día.